Para que lo bailen y lo gocen, toda la gente que hoy nos acompaña Y por supuesto queremos que todo el mundo baile Vente Bocho al escenario, bebe leche Bocho, bebe leche ¡Vamos a bailar! Vamos a chingarnos una hermosa cumbia Con bastantes guitarras y bastante sabor Se llama La Cumbia ¡Desayuna en América! ¡Bailamos! 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 Disco móvil Kingo, stop siempre en chinga, producción es pro Ya llegaron Maldas Unidas, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, San Felipe del Progreso Zaguate, Pulco, Organización Guapitos, mi canal del Pikachu Corrego, Calaverita y el Coyote, Mores, el Patito Caño, Huiche y el Travieso Forever El famoso Lápiz Spider, Pepe Tupo de Petzala, el famoso Chabela Liste y la chica de los éxitos, Saborcito Almorza, San Felipe del Progreso Carita J.C., Internacionales, Mochilas, Enseco, Puebla Donde nadie sepa que, Niños Slim, Casito, Pachito de la 13, La Lupita, Papá Huepa que, llegó el orgullo de Toluca, Niños Forever Para mi chamaco el Pepe, organización saca la mota El club baila conmigo, famosísimo Pedali Sabor Feli, MTP, Estado de México Cumbia Sabroso Ya llegó Michelle, la Chelita Club baila conmigo, chicos, boxe Cachito, Chicharito, Broder, Miranda La gente con chispa Que cachito forever Rosa Cumbalita, la perdida Shell Toluca, chicos, Black El Manuel El Manuel La gente, tranquila, no te dejará Ya llegó la pandita La banda de Ciudad Cerdán Baby, Billy, Babies Porque Vaquero y el Chacán, Mentiras, Ese, Semón Cali Cusante, B Chicos, Boxe Chicharito, Toluca Sabroso Todas las fuerzas, C, Pequeñas, Forever La bella, Eli Hermanos, Mendoza Ya llegó la doble S Loma de Cidio, Super Dengue Campero, S7K Como dice Guarda todo Échale esa voz Somos Tu te la dice Pa' que esto Uno, dos y trae los Master Tú Contigo Chelsea Otra vez Master, el Polina El Mole, Spiller El Conejo Y el Viejillo Faltan los Machatos Y el Serrana Chido Buar Fabiana, Kibos, Monquiquis Beto de Momox Charly, Baguitos, Malditos, Duques Anita, Marte del Sabor La Chica, Cumbiambera Todas las chipimanías Chip Day Letty, Pau, Pau Pablito, E.B. Gil Buñequita, Strong Chelsea Guitarra Indestructible Chema Luisito, Niño, Cotizado El Crescito, Toluca, Panchito Raza, Loka Boris, Ska Guashi Caluri Caluri ¿Cómo te dicen? En las calles Nada se parece igual Esa noche porque seguimos haciendo historia Malditos, cegatos, gary, mamey Ciervo, ven y cara de papa Con las vagos pelos Sabor Si te gusta Cali Echale pescado Almas, locas, niños, blazer Chavitas, fantasmas Patáticos, yes Kiles Profecciones Anarquía Ya llegaron los que no podían faltar Únicos y originales, niños forever Hay por locos, SBO Para la C S7K Toda la banda, Llamera Fuerza, Azteca y Chihuacan Presenta Toluca, siempre con el chingón Que bonita cumbia La banda de Toluca Niños Slim El crashito, chela, chelita La famosísima Alejandrita El buen amigo Mario Fruta San Miguel Azul Desde Canoa Ay Dios mío ¡Wepa, qué! Sabor, sabor, sabor De San Pablo del Monte llegaron Mis chamacos Van a van a Todos los chamacos del sabor El braya Anclas, costillas, more Y el hueso Echa leche en la chelita En cada paso me encuentro Sabor, sabor, sabor Un lápiz sin punta no puede escribir Yo sin tu amor Yo sin tu amor no puedo vivir Choco es su amor Lucero Lucero El pequeño Santiago Internacional Es primos del Callejón No se escondimos Donde nadie sepa que estoy No traje una manta Porque no la pude hacer Le traje a mi banda Para que la vengas a conocer Los guapitos San Juan de Pulco Guapito, mi carnal Corrego, Pikachu Calaverita y el Coyote Maluma, Oscarín Cruzito, Chava, Scrappy Miguelito, Angelito Chuponcito, Mure Iván, H Patito, Chicle, Scatch Davey, Quichy, Junior Panchito, Justin Siempre contigo Vamos a bailar La hermosa Blanquita de Zacatelco Ellos tres de acá Mi compadre Toño Angelitos, Megatron La hermosa Blanquita Venga, los niños tres de acá Mi compadre Toño Angelitos, Megatron La hermosa Jessy Pequeños Forever Con balita chula